Música 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 Cocina, sequeño, mira, si no tiene dinero, para comer. Le quedaron, sequeño, tres muchachitos, y ha comenzado, toda vez. Y la vida con persona, y la cama con su semana, y la cocina la me va a donar. Y la planchera labradora, y la venta planchero, en la mesa de dormitor, yo le compro a su televisor, en el que sí me lo escondejo. Como vecino, no me he hecho ni lo dejado, como vecino, no te pases lo cansado, no me lo pongo, si no me importa. Y la cocina la me va a donar, y la cocina la me va a donar, y la cocina la me va a donar. No importa que no se me importa, la me va a donar, y la cocina la me va a donar. No importa que no se me ha gustado, la me va a donar, y la cocina la me va a donar. Y la cocina la me va a donar. Y la cocina la me va a donar. Música Música Hasta la próxima Música